Karol G continúa dejando huella con su street love tour, una gira de concierto que tuvo su última parada en Miami Un concierto inolvidable para todos los asistentes que tuvo un invitado muy especial nada más y nada menos que Nicky Jam El famoso reggaetonero apareció sobre la tarima junto a la bichota para sorpresa de todo el público Que no esperaban encontrarse al legendario artista urbano en el FITIX Arena de la Ciudad del Sol Los allí presentes tuvieron la suerte de vivir un momento único e irrepetible Escucharle cantar juntos, travesura, uno de los mayores éxitos de Nicky Jam Pero además de cantar juntos, protagonizaron un emotivo momento cuando Nicky Jam le dedicó unas bonitas palabras a Karol G A la que conoce desde mucho antes de que fuera la superestrella que hoy día es Gracias a mi gente por estar dando y me despido con mucho respeto, yo me lo he pedido en el corazón Para el Jim, antes de irme quiero decir que estoy muy orgulloso de ti, me acuerdo Hace muchos años atrás cuando me pediste tremar que la tarima conmigo Hiciste un trabajo increíble y desde eso ya yo sabía que iba a ser una estrella Y mira, estoy viendo, estoy orgulloso de lo que has hecho De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota No te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho Esto es The Jog News